Pizarro la chancla a fondo vamos a ver la entrevista con el piloto José Manuel Vargas. Merlin, cobre el video. Tu nombre por favor. José Manuel Vargas García. José Manuel, ¿en qué moto corres? Ahorita estoy en la Pulsar 200 en Moto3 Novatos. ¿Qué tiempo ya tienes corriendo motos? Este voy a concluir apenas mi segundo año profesional. Ah, dos años. Sí. ¿Y qué te parece este? ¿Este es el autólogo? ¿Este es el motólogo? Este no lo conocía, siempre había tenido ganas de venir aquí porque es el único que está construido realmente para motos. Está bastante interesante, da mucha seguridad, a pesar de que el pavimento en algunas partes está como medio desgastado, pero es muy divertido, muy rápido y muy bueno para practicar este deporte. ¿De dónde vienes tú? Yo soy originario de Michoacán, juego para San Luis Potosí. Ah, ¿desde allá vienes ahorita? Sí, sí. ¿Y llegaron ayer a entrenar? Sí, llegamos directito ayer a entrenar, descansamos en la noche y hoy estamos aquí para pelear el subcampeonato. Y quiero decirles a máxima velocidad un abrazo y feliz Navidad y Año Nuevo y que todos sus deseos se cumplan y vamos por un año mejor. Y desde la zona de audio de Black City les voy a presentar la entrevista con el piloto Juan Carlos Bolaños. Él es de los novatos. Camarita, corre video. Juan Carlos Bolaños. ¿De dónde eres Juan Carlos? De aquí, desde Huacán. Desde Huacán. Oye, platicanos, ¿desde cuánto corres? Tengo muy poco. De hecho, en competencia es la primera vez que lo practico, que lo hago. He entrenado en algunos track days, pero en realidad es la primera carrera que realizo. ¿Vas a participar? Estoy participando. ¿De qué moto corres? 600. ¿Es esta? 6, se llama. ¿Y cómo ves la pista? Platíqueme. Bueno, yo la conozco porque como soy de acá, prácticamente los track days que hay yo asisto. La pista está, el trazado es muy técnico y está muy bien. Ahorita está un poquito marchada, pero está bastante bien para correr. Ahorita está un poquito marchada, pero está muy bien. Ahorita está un poquito marchada, pero está muy bien. Junt Velázquez. Él corre en categoría Moto2. Chequenlo. Héctor, tu nombre por favor. Hola, ¿qué tal? Me llamo Junt Velázquez. ¿En qué categoría corres? Corro en Moto2 del campeonato de CRB. ¿En qué posición vas de campeonato? Esta es una prueba que estoy practicando. La motocicleta es nueva. Vengo representando al equipo Liquid Molly de NB Racing. Entonces esperemos que estén en los primeros lugares de la carrera. ¿Ya tienes tiempo corriendo? Llevo tres años, este sería mi tercer año en las carreras. ¿Conoces ya esta pista? Sí, anteriormente sí he venido. Es una pista muy rápida, muy ágil. Necesitas tener mucha técnica porque tiene curvas especiales. Para poder tomar la siguiente de buena manera y poder tener el gas a una foto. ¿Es el tu moto? Sí. ¿Qué moto es? Es una Yamaha F6. Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos, por ver este campeonato. Por seguir al deporte de la velocidad. Les mando un saludo y un abrazo. Amigos, ni se les ocurre cambiarle porque después de la pausa regresamos con las formaciones de las motos. Estamos en Black City. Regresamos. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle. Natural Furniture. Mueles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Vencerás. El aire acondicionado de tu auto no funciona. Ven a Climser. En Climser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada. No experimentamos con tu auto no experimentamos con tu auto. Calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad. No busques más. Visita. Teléfono 5145206. En Climser no tenemos sucursales. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Unirroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. ¡Vamos! Visita tu distribuidor y descubre las promociones que Ford tiene para ti. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, arrancones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing, precio, atención y calidad. Black City Boutique Automotriz Performance. Filtros de alto flujo, medidores, car audio, security system, alarmas, estereos, detallado automotriz, válvulas de alivio. Visítanos en José López Alaverez número 213, Colonia La Cascada, 951-390-9748. Black City Boutique Automotriz Excelencia a través de nuestra pasión.